Eres de Nuevo León, ¿no? Sí, soy de Monterrey, Nuevo León. Bueno, nadie es perfecto. Hola, yo soy Inés Palacios y tenemos que hablar con Mariana Treviño. Mariana, ya está por terminar Club de Cuervos. Así es. ¿Cómo te sientes después de este eterno recorrido? Eterno, sí. Sí, sí fue eterno, sinceramente sí. Pero pues me siento contenta, me siento nostálgica porque ya se va a acabar. La verdad, sí, ya se está extrañando a la gente. Pero pues ya, todo tiene que terminar, todo tiene su ciclo y pues hay que aprender a aceptar eso. ¿De qué se trata esta cuarta temporada? La cuarta temporada, pues se trata ya de los hermanos ya van a tener que unirse. todo lo que eso implica y pues toda la revolución que eso implica, ¿no? Entonces van a tener que estar así juntos resolviendo todos los problemas de la familia. O sea, lo mismo que las últimas tres. Sí, digo, en el fondo sí, pero... Pues sí. Pero no. ¿Cuál es el personaje que más te ha gustado interpretar en tu carrera? En mi carrera, pues yo creo que... Yo creo que Puck, en Sueño de una noche de verano. Sí, sí, ser un duende, la verdad, que estuvo bien, pero... No, ¿sabes cuál? Fui una vez, la siempre viva, en el espectáculo de Día de Muertos ahí en Xochimilco. Estaba Sor Juana, Quevedo, y yo estaba arriba de una pirámide y era la siempre viva. Digo, era noviembre, tuve mucho frío, la verdad, andaba con mis leggingsitos y mi... Sí, tenía frío, pero me gustó interpretarla porque se veía bien chido Xochimilco de noche. ¿Y cuál de los siguientes personajes es el más mamón que has hecho? Ok, a ver. A ver. ¡Réchele! Vámonos. A. Isabel Iglesias, de Club de Cuervos. Ok. B. Amanda, de Cómo Cortar a tu Patán. Ok, claro. O C. Mariana Treviño, de La Realidad. Ah, ok. Mariana Treviño, no, Mariana Treviño es un pan. Es un pan de Dios, es muy linda y con este flequillo que se acaba de hacer, que aunque no se acomoda, pues es un look muy de hermosa porque pues ella es muy linda, es muy linda. Ya con eso, ya con eso te contesté, Mariana Treviño es un pan. Yo creo que se dan... Isabel Iglesias. Ay, ya sabían la respuesta. Claro, perruqui, a mucha honra. Ah, sí. Entonces, lo tuyo, lo tuyo es la comedia totalmente. Pues no necesariamente, o sea, no soy una comediante, no me considero, sino que pues soy actriz y a veces me tocan unos de comedia y otros no están de comedia. Club de Cuervos, por ejemplo, me encantaba porque el drama y la comedia estaban todo el tiempo conviviendo. También le haces al drama, entonces. Sí, sí, bueno. En cualquier momento. Sí. A ver, ¿llora? ¿Ahorita? Ah, claro. ¿Quieres ahorita? Ahorita para... Claro, lo hago, pero por supuesto, ahí les va. Este... ¿Ya? Ya, ya. Ahí te va. Permite. Hay que traerle algo para que se me ponga junto. Vaselina. No quiero vaselina, no quiero, no, 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 puedo llorar sola. No quiero vaselina. Sí, sí, sí. No quiero viva por ru, puedo llorar sola. Ahí voy. Es que a veces no quiero. ¿Por qué me siguen trayendo el truco? ¡No lo quiero! Ahí está. No quiero. No quiero. Ya. Si no fueras actriz de comedia, ¿a qué te dedicarías? Yo creo que escribir porque estudié literatura. Ay, qué bonito que estudiaste eso. Ya sé. Mariana, una situación hipotética. Te toca irte a vivir a una isla desierta. ¿Qué te llevas? ¿Todas las temporadas de Club de Cuervos o tus tres libros favoritos? Club de Cuervos. No vas a tener dónde verla. Debiste escoger los libros. Los libros. Los libros. Segunda situación hipotética. Ok. Te enteras que al pelmazo de tu compañero de trabajo le pagan más que a ti. Y tú lo haces mucho mejor. Ok. ¿Qué hace Isabel Iglesias? No, hombre. Pues Isabel Iglesias, la verdad, sí. Sí. Se pondría muy enojada. Este, armaría un pedo enorme. Diría, me cierran las pinches instalaciones a la chingada. Me traen al pinche manager aquí, al CEO, como se llame. A la persona que está más arriba de la cadena. Y me vale madre lo que digan, lo que hagan. A mí me lo traen aquí porque necesito hablar con él. Porque no es justo y no se vale. Y me vale madre. Calla, me vale madre. Y lo lograría. Sí, lo lograría. La verdad que sí lo lograría. Muchos gritos, mucha cosa, pues sí lo lograría. ¿Y qué haría Mariana Treviño? No, también se quejaría. Es más, no haría el trabajo. ¿De plano? De plano. Dice, ah, sí. Ah, está bueno. No, pues ahí se ven. Está bien, ¿no? Buena postura. ¡Claire! Uña, manicures, todo. Bye, bye. Faldeo, proyección de todo. Claro que sí. Pero bueno, a ver, ¿por qué me estás preguntando? Tú también, como que me estás sacando mucha información. ¿Tú qué harías? Yo no trabajo con pelmazos. ¿Y si sí? Uña, faldeo, proyección, manicure. Mani pedi, mani pedi, tipo. Y tipo, bye. Ya, bye, patadón. ¿Qué le depara a Mariana Treviño en el futuro? ¿Algún proyecto del que nos puedas platicar? Pues sí, este viene el 25 de enero, viene Club de Cuervos. En el futuro lejano no sé, pero en el futuro inmediato es eso. 25 de enero, Club de Cuervos, cuarta temporada, la última temporada. Así que sí recomiendo que la vean. Porque va a estar bien padre. Y ahora sí voy a llorar de verdad. Mariana Treviño se fue corriendo a otra entrevista, así que no pudo echarse un elote conmigo. Suscríbanse, denle like y déjenos sus comentarios. Adiós. Adiós. Gracias.